El grupo que enamora Con el viento Chapadita Cumbiala Cumbiala Que sufrimiento es saber que no me quieres Y que mientes al decirme mi amor Mi corazón no ha logrado olvidar tu pasado Que tu inocencia marcó Dime que paso en realidad que te faltó Si te di todos, todos mis sentimientos Y ahora me dices que lo extrañas cuando duermes y sueñas Y suspiras por él Y cuando hacemos el amor Te imaginas a él Cuando te beso y te abrazo Te imaginas a él Y cuando hacemos el amor Te imaginas a él Cuando te digo te amo mi amor Tú no sabes qué responder Te imaginas a él Te imaginas a él Te imaginas a él Y cuando hacemos el amor Te imaginas a él Cuando te digo te amo mi amor Tú no sabes qué responder Tú no sabes qué responder Te imaginas a él ¡Equilada!